Alberto Cabezas es periodista, magíster de School of Communication, Information and Library Studies de Rutgers University, New Jersey, profesional con experiencia en políticas públicas de ciencia y tecnología, innovación, tecnologías de información, gestión y evaluación de proyectos, información científica. Participó en la creación de internet en Chile, fue director de información científica de CONICIT Chile, ha ejercido cargos como gerente de proyectos y de comunicaciones de la red académica chilena REUNA, es docente universitario y actualmente tiene el cargo de secretario ejecutivo de la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, la referencia. Entonces, vamos a escuchar a Alberto unos 45 minutos y dejamos unos 15 minutos a las preguntas, salvo que se van a animar y le van preguntando durante la presentación, entonces igual con Enrique, pues nos dejaremos después del espacio. Yo te voy contando cuando te faltan 15 minutos, ¿listo? Ok, bueno, muchas gracias, muy contento, no está Marisa acá para darle las gracias. También está Margarita, ella le tocó dirigir este proyecto cuando era proyecto BID, sé que no fue fácil, a mí me tocó la parte más fácil ya, pero fue colocar de acuerdo, entonces también contento de verte, un ver, no sé si está por ahí, pero también fue, si no está, ya. Lo vi, pero ellos también estuvieron activamente en la creación de esto que fue un proyecto BID. Así que mi agradecimiento y voy a contar y lo que viene después obviamente si es culpa, es culpa mía. Lamentablemente como estuvo el hoy ya y contó todo, no me dejó ninguna posibilidad de contar bien poco, además después Paola también hizo los anuncios, así que voy a ir un poco rápido y la idea, voy a pasar sobre ciertas cosas y lo que dijimos, me escuchan bien, si cualquier duda, levantan la mano, después de almuerzo uno tiene un poco de sueño a veces, así que voy a decir algunas cosas un poco polémicas, pero solo por despertar, nada personal, como se dice, nada personal. Ok, esta red federal, la verdad que pasamos de la visibilidad, que era la tradición histórica de los repositorios, a preservar, dar visibilidad, a un tema de estrategias nacionales en muchos casos, que es un principio que al final es bastante simple, toda la investigación y desarrollo de nuestro continente financiado por los estados, eso es, es cuando uno dice qué diferencia América Latina del resto de los continentes, eso, punto. Por lo tanto, el tema es cómo hacer todo lo que ha sido total o parcialmente financiado con aportes del Estado, entendiendo no un Estado grande, sino el sujeto de nuestros impuestos, por así decirlo, esté disponible a toda la ciudadanía, y refiero a toda la ciudadanía, no solo a los investigadores, o sea, eso marca un cambio. Y mientras estamos todavía haciendo esta transición, como voy a explicar, se nos sumó la ciencia abierta y tenemos que reajustarnos en este proceso, del cual, como siempre pasa en las políticas públicas, hay una idea, una visión, mirada, pero también muchas cosas también se van construyendo en el camino y hay que estar atentos a las señales de los tiempos. ¿Quiénes son? Está Rezclara, donde inició este proyecto y da el apoyo de infraestructura y administración, y los que ven son, fundamentalmente, sus organismos de ciencia y tecnología, llamémoslo MinCIT, CONACIT, CONICIT, etc. Algunos operan sus propias infraestructuras, sus nuevos nacionales, caso argentino MinCIT, caso de Perú, CONCITES con el Nuevo Alicia, otros delegan, ¿no es cierto?, la operación en otra institución, que puede ser un consorcio de universidades, depende del acuerdo, organismo público, institución. Bueno, eso ya da, ¿no es cierto?, un poco el tipo de carácter que tiene esto. Funcionamos a base de un nodo nacional, ese nodo nacional se cosecha, y ciertas reglas son acuerdos generales y otros son decisiones de cada país. No podría ser de otra forma, se imaginan ustedes, con la diversidad que tenemos también en este continente de miradas, aproximaciones, leyes, estados, etc. Marco, como dije, fue un proyecto BID, la idea era una estrategia consensuada, acuerdos políticos y un piloto de cosecha. Se firmó un acuerdo hace cinco años atrás en Buenos Aires, entre ministros, para decir, se creará esto. El punto fue, como se dice, pasar de una vez que el proyecto termina, a pasar al punto de sostenibilidad. Mira, ¿cómo se hace la sostenibilidad? Y ahí vino un compromiso, ahí de alguna forma comencé el 2014 a la tarea de dar esta sostenibilidad en esta institucionalidad un poco diferente. Por lo tanto, si uno ve una fase, fue una fase proyecto, como todo proyecto, inicio, fin, objetivos, entregables, y luego diría que se trata de pasar a una fase de servicios, que era ese, es, perdonando la expresión, un animal también diferente, o sea, cuáles son las condiciones de cosecha, cuáles son procedimientos, colocar nodos en acción, o sea, cerrar el tema servicios pensando en todas las dimensiones de los planes funcionales. Y la tarea, evidentemente, fue levantar los nodos. Algunos estaban funcionando bien, otros tenían dificultades, como todo en la vida, también, uno da un paso adelante, dos para atrás, dos para adelante, uno atrás, es la resiliencia con la que uno trabaja en este continente. O sea, respeto a las diferencias, dificultades, y como digo, siempre algo puede suceder, y creo que todos sabemos la región que vivimos. Y hablar, además, pretender yo, en una crisis de representación como existe en el mundo, a rogarme siquiera el derecho a decir en nombre a América Latina, no puedo, voy a describir nomás generalmente qué está pasando. El modelo, entonces, al final lo hemos simplificado, porque explicar esto es como explicar qué es lo que es un repositorio, no sé si le ha pasado, es difícil decir, sería tan fácil decir una base de datos digital, hay un tema lenguaje, cosechadores, repositorios, etc. Pero llegamos a esto, nosotros lo que hacemos son, es un servicio que hace tres cosas, y ojalá no mucho más. Ahí esperamos que no, porque si no... Uno, evidentemente, es tecnología, que le pondré pilotos, pero es básicamente una tecnología súper específica, que son cosechadores para países. Y no vamos a salir de ese dibujo, o sea, ese es nuestro nicho. Si no, nosotros no vamos a ser el D-Space 2, o cosas así, o lo que sea, cosechadores, punto. Hay en el mundo de ese tipo, hay cuatro, cinco, no son muchos. Luego directrices, que es lo que hemos estado conversando, y mi idea es contarles un poco qué es lo que estamos viendo, las dudas que tenemos del futuro, pero más el futuro, la verdad, no está escrito, se va construyendo, y acuerdos de interoperabilidad regionales, etc. Esto ya lo vieron con interoperabilidad del hoy, así que lo salto. Y aquí voy a entrar un poco en lo de identificadores persistentes, que es un tema que está... todos los días. Bromeando, esto viene de Wikipedia, la aproximación que tomamos hace como dos años, que fue la reunión en Fiocruz, en Río del Consejo, y conversando con OpenAire, es agnocticismo. Agnocticismo, ¿qué significa? Nos vamos a recomendar, y después voy a explicar por qué, un tipo de identificador único, en este momento, para la región. Vamos a proponer directrices de metadatos, sí. Pero decir, usen Orkid, usen Sebelates en Brasil, usen... no lo vamos a hacer, y voy a explicar por qué. Porque tiene que ver con bienes públicos también. Creo que está... si lo miran como parte del organismo de ciencia y tecnología, todavía falta tiempo a aprender de la experiencia, y voy a explicar. No es un tema de que uno sea bueno, malo, o que tengan problemas, sino que creo que hay que ser cauto en este momento todavía, al menos de la perspectiva, no estoy diciendo desde las universidades. Y voy a explicar. Por lo tanto, tener evidencias. Tenemos que tener evidencias. No tenemos una relación con ningún proveedor de nada. Por lo tanto, queremos ver cómo se desenvuelve también, en algunos casos, este mercado. Es un mundo, además, que está absolutamente en caos. Ya decir que el modelo de negocio de la editorial de todo está en caos, ya es un lugar común. O sea, ya no podemos evitar saber que está C-Hub, que es parte del escenario, que es el Napster, como fue de la música, que es el Pirate Bay, como fue de... Pero es, más que nada, el Napster de la música, que cambió todo el modelo de la música. Hoy día, C-Hub es una realidad, a menos que lo destruyan, puede tener todo lo que quieran, pero tiene ya el 90% de artículos del C-BIE pirateados ahí. Y funciona, y se usa en todas partes del mundo. Yo no estoy haciendo un punto de si es bueno o malo. Estoy diciendo, no se puede negar que esto está pasando y que va a tener efectos. Pero al mismo tiempo, como escucharon de Kathleen, estamos con que, podemos decir, yo estoy en el mundo, tal vez, de los bienes públicos, pero es cómo los investigadores retoman el control de sus plataformas. Hay una crítica a los repositorios en términos de la pasividad con que han funcionado hasta ahora. O sea, si escuchaba la charla en la mañana, ResearchGate, comparado con lo que hace un repositorio, podemos dar todos los puntos a favor, pero, ¿por qué así? Pero sí está teniendo, como se dice, una atracción en los investigadores fuerte. Y este mundo está cambiando porque la pregunta que siempre va a pasar es, ¿quién controla mi nombre, el nombre de mi institución y el nombre de mi proyecto? Voy a explicar por qué. En ese contexto, tenemos un modelo que lo conocemos, el modelo de América Latina, que está basado en que es no comercial, colaborativo, con apoyo público, en un entorno, como ya señalé, muy en transición. Está tomando en algunos países de Europa fuerza la PC. El SEBIER claramente es un actor que está comprando horizontal y verticalmente se está integrando, por todas partes. Y lo que señalé, tenemos también esta discusión que se dio en Max Planck de no hacer más suscripciones, no es parte de mi trabajo, pero no más suscripciones, sino empezar a pagar, a los que tienen dinero, pagar gold, o sea, pagar una cifra para que quede en el acceso abierto. Pero esto no es con lo que hemos nosotros trabajado todo el tiempo. Por lo tanto, esto produce una cierta oportunidad y empiezo a retomar los temas. Nosotros no tenemos una industria que protegiera editorial. Nos apartamos de que ese no es nuestro foco hoy día. Pero, ¿qué hablamos de bienes públicos? Porque se habla tanto que es, evidentemente, la definición clásica es productos y servicios no rivales y no excluyentes con enormes externalidades positivas. Yo hago una directriz, la verdad, y no puedo excluir, si la publico, que cualquier persona en el mundo la utilice. Es como el conocimiento. Al mismo tiempo, yo no pierdo nada de mi conocimiento, de lo que sé, por publicarla. ¿Me explico? Ese es el concepto clásico, un poco, de los bienes públicos y lo que justifica la inversión en investigación y desarrollo. No va a serla un privado, sino puede capturar el valor de eso. Y tiene tanta externalidad positiva que usualmente tiene que financiar la parte del Estado. Entonces, esto es como la definición clásica y en nuestro mundo el acceso abierto otro impulso es lo que llaman los comunes, o sea, la autoorganización de investigadores, de instituciones para producir estos bienes. Son dos filosofías y no son contradictorias, son formas de mirar. Cuando uno llega a esa definición, uno dice, bueno, ¿qué tengo que producir? ¿Qué ladrillos tengo que producir? Estándares no propietarios. Primero, estándares abiertos, no propietarios, no hay una persona que los puede capturar y hacerse rico con eso. Un modelo organizativo, también es un bien público. Código abierto, desarrollo abierto en software. Servicios con economías de escala. Un piloto que se escala, que se aprende y sirve como para 10 países, tiene economías de escala. Obviamente, no reinventamos la rueda. Y servicios que no puede ofrecer el sector privado por su grado de incertidumbre y, finalmente, que se dé a los ciudadanos. En ese esquema, ya se van armando, ya están entendiendo un poco por qué estoy hablando de agnosticismo. O sea, ver temas que vayan varios estándares produciéndose. Que es importante, al menos en esta fase. Y uno se pregunta, entonces, a ver, ¿es interoperable esta decisión? Estoy hablando del punto de bienes públicos. ¿Fortalece al nodo nacional si trabajamos así? ¿Desarrolla capacidades locales? O sea, oye, un paquete, una caja negra que se instala. ¿Puede operar en forma federada? ¿Es sinérgico a nivel regional, nacional? ¿Genera infraestructuras? Al final de cuentas, uno lo que quiere evitar en economía de información, que es como la que vivimos, es el fenómeno del lock-in, el encierro en un estándar. Que es la lucha entre Mac y los PCE. Eso es lo que hoy día vivimos. Y tenemos un modelo de negocio, que es bastante ya antiguo, donde es gratis para el individuo, y obviamente las analíticas, las suscripciones para instituciones, tienen un costo. Y una vez que uno se suscribe, no es el problema que se suscriba, sino la pregunta es, ¿qué pasa si hay algún problema? ¿Qué plan B tengo? Por lo tanto, tiene algunas posibilidades de captura. Siempre existe asimioterapia de información. Cualquiera que negocia sabe que diferente, cuando alguien tiene todos los datos sobre ti, no es fácil negociar. Y segundo, inconsistencia dinámica, que es una palabra muy elegante, pero es, ojalá uno tuviera dividido la función de diseño de política de la función de ejecución de la política. Es como estar con los dos sombreros, generalmente no es tan bueno. Lo apagué. Eso es lo que te lleva a ser agnóstico, y más que decir, esta es la solución, ¿cómo hacemos para que puedan coexistir varias soluciones hasta que emerja la solución que la comunidad, la mejor, etcétera, decida? Esa es la mirada. ¿Qué cosas entonces hacemos desde esa mirada? Sí, hacemos tecnología. La verdad no pensábamos que esto fuese una parte central, pero había necesidades. Partió con Perú, que dijo necesitamos un cosechador para nuestra ley. Y dijimos, ya, pues, que topamos, no, broma. Pero hagamos, o sea, ajustemos. Y ahí partió Alicia. Después de Alicia vino Ecuador. Y empezamos esta historia que nos llevó, que no terminábamos una versión y seguíamos con otra, y hoy día estamos en la versión 3.2 de septiembre, que yo no sé ahora en CONFOA si la inauguran, pero primero agradecimiento a IBIC, porque logramos, hemos logrado con este tiempo un desarrollo que ingenieros, la ingeniería de la referencia está en Argentina. Y IBIC puso ingeniero y empezamos a hacer desarrollos conjuntos súper interesantes que nos han permitido, nos costó eso, sí, 3 años generar eso. Generar realmente grupos de colaboración y desarrollo conjunto. Se dice mucho, colaboremos, lo desarrollemos en conjunto, pero ese tema no es trivial hacerlo. Y realmente, ¿qué es lo que estamos y que creo que se está inaugurando en CONFOA? Que es un cosechador, ya vieron que está instalado en varios países, con procesamiento incremental, o sea, cosechas incrementales. Digo siempre la risa, si en Brasil tenemos que cosechar un millón de registros, la verdad que cosechar todos los fines de semana un millón. Cosechemos los nuevos, esa es la idea, ya estamos hablando volúmenes que son grandotes. Cómputo flexible, o sea, es paralelo, puedes tirar una máquina, otra. Multiesquema, y estamos trabajando aquí con representación interna X o O a Y. Suena medio técnico, pero la verdad nos permite entrar en las entrañas y no depender tanto del O a Y, que es bastante limitado. Entonces, con eso podemos trabajar con la base de datos, de tesis y de desertaciones de Brasil, que es un esquema de metadatos muy rico y muy complejo, y recuperar eso. Pues, en el fondo, empezamos a trabajar con multiesquema, que es fantástico, se van a dar cuenta por qué. Nosotros estamos haciendo la próxima generación ya, si no le cuenten a Loya. Cosecha y descarga de objetos digitales, que es un tema de preservación, tener en el fondo, si se cae una máquina, si se cae algo, ¿dónde está el PDF en otro lado? Y se activa. Y trabajamos básicamente la parte pública, esto, nosotros trabajamos con Buffine y el nuevo Buffine nos permite indexar a texto completo los PDF. Entonces, son cuestiones que ya empiezan a ser bastante interesantes y en este nuevo caso de Brasil la aplicación es para colocar el CVLATES, los enlaces al campo del autor. Esto no lo voy a mostrar porque no voy a hacer una demo, pero es simplemente para mostrar, esto es la parte de atrás, ¿cuál era el tema? Necesitábamos una interfaz que pudiese manejar las bibliotecarias o bibliotecarios. Esto estaba puro como se llama XML de atrás. Por lo tanto, necesitábamos formas de trabajo a través de formularios. Este es la interfaz de validación, o sea, el caso de nuevo, digo Brasil, como Alicia en Perú no ha pedido cosas, en Brasil de nuevo porque es el caso más grande, si logro solucionar el problema en Brasil, ya lo tengo solucionado. Si tienes 300 repositorios, es obviamente ordenar alfabéticamente por institución, etcétera, etcétera, para lanzar cosechas, validar cosechas. Y esto ya, si ven, son campos editables donde no dependo de un ingeniero que me programe la rutina de transformación X, L, T, sino que driver. Ok, tipo driver. Descripción, esto hace esto. ¿Es obligatorio? Sí, o sea, campo, DC type, valor, info, el repo, transformame esto y luego, ¿no es cierto?, ártico. Entonces, sí, aunque suene elegante, soluciono, como se dice, fue hoy día en la mañana, ayer en la mañana, las 420 formas de llamar un artículo. ¿Me explico? Esa fue la otra cosa, sacar diccionarios. Cuando cosechamos el campo type, nos salen, y supuestamente campo type artículos, no se imaginan la forma, la imaginación al poder ese. Entonces, sale lista automática. Por lo tanto, así, eso es lo que hacemos, hacemos una limpieza y transformación de metadatos. Validamos. Obviamente, no cosechamos, por ejemplo, no cosechamos libros. Entonces, se rechaza el campo libros, porque no lo cosechamos. Pero lo que sí cosechamos, validamos. Y si está ok, transformamos. Mejoramos, colocamos, hacemos. Y lo dejamos como un estándar. Eso tiene cosas buenas y malas. O sea, yo no digo que... Bueno, esto es. Guardar cambios, reemplazos, y este es el campo de reemplazar. Y estos son los campos ya de los diferentes repositorios, y puedo, no es cierto, los detalles de cada uno y cambiar las reglas. Esto es obligatorio. Sí, es obligatorio. Alberto, ¿por qué la decisión de transformar los detalles? Mira, ¿sabes qué pasó? Que, bueno, tú sabes mejor que había una decisión que era seguir, que yo creo un buen modelo, que era cosechar verdaderamente cuando las instituciones y los repositorios tuvieran sus repositorios driver, cumplieran directrices. Yo, me tocó llegar al 2014 y salvo a Argentina. O sea, iba a ser, se había hablado de transformar y en un momento parar las transformaciones, detenerlas, pero vimos que era imposible. O sea, cuando digo imposible, iba a tomar muchísimo tiempo y seguimos ese modelo de seguir transformando, no ya al nodo de la referencia, sino pasando la responsabilidad al nodo nacional. Por lo tanto, el nodo nacional decide si transforma o no. Pero eso fue lo que pasó, honestamente. O sea, el tiempo que se iba a requerir, y esa es la gran debilidad que tiene esto, que los repositorios de las universidades adoptaran directrices que la están haciendo, era un tiempo muy largo y iba a requerir muchísimo y no podíamos levantar esta estructura. Entonces, hoy día tenemos, yo diría, una etapa de transición, que voy a mostrar una estadística, o sea, acaso Argentina tiene sus directrices y no cosecha el repositorio si es que no cumple esto. Transforma poquito, o sea, transforma, la verdad, Ecuador está avanzando bastante, Perú también, pero otros países, la verdad, seguimos con transformación. Sí, te lo pregunto más, efectivamente, pues, sabía que esto era así, pero, te lo pregunto desde el punto de vista del país, ya no tanto, en el otro lado, porque creo que, por eso, en Colombia, institucionalmente, por eso, hemos repositorio, nadie se preocupa por normalizar repositorios, porque cuando tú tienes quien te la arregla y en últimas, no pasa nada, ¿sí? Sí. resulta que a veces la recolecta de este tipo de documentos con transformación, pues, no siempre son tan buenas, porque la transformación la hacen las máquinas, ¿cierto? Y, y eso. Entonces, pues, entiendo políticamente que lo que tocó desde la referencia, pero, me pregunto, si de pronto un proyecto como este, la pregunta es, ¿no tendría una, entre comillas, una responsabilidad de presionar un poco a los países para que haga lo propio en su país? ¿Sí? Sí, tú estás en lo correcto, o sea, y lo que dices, es una debilidad, o sea, lo digo, o sea, permitió, como se dice, cuando mostraba el hoy esto, avancemos todos juntos, pero llegamos más lejos, aquí hubo un, como se dice, perdóname la expresión, se puso quinta, o sea, pasaste a quinta, pero, el tema que vas dejando, el tema calidad del repositorio individual, un poco atrás, ahora, depende nuevamente, no es decisión, llamémoslo referencia, sino que también es de la estrategia del país, o sea, hay países que están comenzando a decir, ya, desde tal fecha, desde tal fecha, empiezan a colocar esos temas, pero, el gran problema que tiene es que, si lo dejas absolutamente a nivel de transformaciones, no estás actuando verdaderamente o fuerte sobre los repositorios, esa es una debilidad, o sea, la digo, y depende nuevamente del nuevo nacional, ahí ya empieza la estrategia dentro de cada país, como lo hace. Y esto viene un poco a marcar una pregunta a lo que Eloy también explico, y me imagino que están trabajando sobre nueva generación de repositorios, porque si tenemos problemas con esta generación y no arreglamos nuestros problemas en casa, ¿cómo nos vamos a preparar para la nueva generación? Yo creo que esto va a ser absolutamente asimétrico, o sea, me encantaría, o sea, digo, pero esto va a ser, vamos a tener, fue cuando hicimos la encuesta, por ejemplo, nosotros estábamos preguntando ID del autor, esto, para allá, para acá, y venía al campo libre una encuesta que hicimos a 150 repositorios en el 2015, y cuando viene el campo libre, ¿qué quieren ustedes? Si coloquen capacitación, o sea, gente que no actualice las versiones de 10 Pays, o sea, temas, hay una dependencia de los consultores muy fuerte en las instituciones, o sea, hay problemas que mientras uno a veces está en esta, próxima generación aquí, tiene repositorios donde tiene problemas serios, o sea, por lo tanto, no creo que podamos hacer esto, mi opinión, estrictamente personal, o sea, si lo digo, no involucro todo lo que diga ahora como internet es mi, yo creo que vamos a tener que trabajar con usualmente que son a estas diferentes velocidades, que son asimetrías entre países, asimetrías al interior de los países, y se van a producir fricciones, por así decirlo, de velocidades diferentes, lo que sí solo puedo hacer desde el lugar donde estoy, es asegurar una compatibilidad hacia atrás, aunque tenga un costo en términos de calidad, o sea, voy a, lo estoy anunciando así esto, vamos a trabajar como se llama, versiones, y no vamos a pegar el corte, o sea, si vamos a pasar a la versión 4, por así decirlo, la versión 3, vamos a seguir cosechándola, o sea, o sea, esto va a ser una parte que va a ir pasando con nuevas funcionalidades, pero obviamente no podemos, como se dice, tirar el cable, nada más que sería un error, creo, vamos a avanzar así, o sea, dos pasos para adelante, uno para atrás, dos pasos, no hay otra forma, me gustaría que fuese diferente, pero, perfecto, solo quería mencionar, entonces, ya vieron el tema transformaciones que tiene un pro y un contra, la pregunta sirvió para decir, se avanza rápido, pero tiene este problema de traspaso, de las prácticas, en términos de proyecto, Dios mío, me voy a apurar, lo habló Eloy, tuvimos un proyecto que era básicamente adoptar las directrices de OpenAire, adaptarlas, eso fue lo que hicimos, el proyecto, nosotros ya entregamos el informe final hace unos meses, las directrices es una, es no inventar la rueda, pero además es una recomendación a los nodos, cuando quiero ser súper específico en eso, cada nodo nacional decide su velocidad, su forma, nosotros acordamos como un marco, pero no entramos al punto de cómo se opera dentro de cada país, y aquí, esto es simplemente cómo ha crecido, pero nos dimos cuenta y ahí respondo a las transformaciones, que de repente, esto que es la línea verde, los transformados, nos caímos absolutamente en el 2015, y yo pensé que nunca lo íbamos a lograr, pero claro, era un tema en el que los cosechadores, Remerí cosecha y transforma, y estaba súper bien en el tema desde el inicio de Driver, y en el resto de los países, como se había transferido el cosechador, nosotros como nodo central, ya no estábamos transformando, dejamos de transformar, porque la transformación pasó aquí, al nodo nacional, es ahí donde está efectuando hoy día ese trabajo. Este es el validador, es simplemente señalar, hicimos, revisamos hace dos años el 80% de los metadatos, o sea, agarramos una muestra de 80% de las principales universidades de América Latina, los principales repositorios, lanzamos contra el validador de OpenAire, y obviamente esto de mostrar lo que ya, pero por máquina, lo que también se presentó acá. Esto es los repositorios y estos son los nodos nacionales. Estamos en cifras 100%, 98%, etcétera, etcétera. Llegamos a los repositorios de cada país y obviamente baja el promedio, porque tienen, nos están siguiendo las directrices, pero el tema más clave es el problema de la baja, el bajo porcentaje que tiene que ver con el campo de acceso, o sea, acceso abierto o licencia, 1.4, el tipo de publicación, si es un preprint, si es un artículo, si es... la versión y bueno, claro, y el idioma sí, había harto, había un 78%, pero claramente uno ahí ve, demuestra esa cifra que estamos lejos cuando bajamos a los repositorios. ¿Pero usted tiene una pregunta, el validador es el de OpenAire o el de usted? No, es el de OpenAire que lo ajustamos a algunas cosas, porque tenía muchas cosas como ya europeas, como el field, queremos ahora, el próximo año ya traducirlo al castellano, porque tiene esas cosas que uno pulsa y es como ingresa o valídate y te indexo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque nuevamente depende de cada país, pero sí colocarlo libremente para que si un repositorio quiere hacer un autotest, como estoy, lo pueda hacer, es una muestra de records, no trabaja sobre todo, sino sobre una muestra. Eso lo vamos a hacer en el 2018, yo creo que lo vamos a lanzar. ¿Se puede liberar? Sí, sí, pero así autoayuda, o sea, on your own risk, porque lanzar todos estos servicios requiere también apoyo, soporte, gente que responda a preguntas y nuestro equipo es bastante pequeño. Por lo tanto, los desafíos ya lo hablamos, estadísticas comunes, aunque parezca extraño, los ladrillos, no tenemos un sistema distribuido de estadísticas, cada uno cuenta hasta en su país diferente. No sé si va a ser el mejor, pero al menos que nos dé la misma cifra, o sea, con eso ya estaríamos un poco mejor. Sistemas de broker y notificación, que nos lleva a un tema súper complejo, que es bueno, y cómo lo que yo mejoro se mete dentro del repositorio, esa es una pregunta al millón de dólares, por así decirlo, donde hay que trabajar muy fuerte cómo se hace eso, qué quiere la universidad para, si quiere decidir, lo mira, es automático, no es automático, ese es un tema ya de construcción social, no es un tema tecnológico, o sea, ahí, y el tema que yo creo vamos a tener que tener dos, tres opciones y la universidad o la institución elige la opción que le va a aparecer mejor, porque estamos yéndose a un sistema donde va a haber mejoramiento automático de mercado, es indudable, o sea, esta cosa tiene que parar en algún momento, yo no puedo, si apareció un paper y está indexado y está en la nueva versión y está en tal repositorio, etcétera, lo lógico es que a uno le empiecen a llegar alerta, que le vayan diciendo como dijo Eloy, pasó esto, está allá, está acá, acá está el metadato, y uno empiece a trabajar con eso. Brevemente, no, esto ya es todo por la hora, directrices, ya más o menos, está claro, datos, vamos a recomendar, esto lo dijo Paola, ya me quitó el anuncio, estuvimos la semana pasada en Buenos Aires, hemos discutido con el grupo técnico un año y medio para datos genéricos, o sea, repositorios de datos multidisciplinarios, no de disciplina, no, no, así cuando uno dice multidisciplinario, cada disciplina tiene sus propios esquemas de metadatos, va a ser DataSite versión 4, esa va a ser nuestra recomendación. Eurocris, Eurocris, está el, ya, revista, está JATS, que ya, también se conversó acá, y repositorios de literatura, de lo que llaman revistas, OpenAire. Lo que estamos en el fondo, es por qué, porque estamos haciendo el viejo dibujo de las cuatro entidades que definen lo que se hace en ciencias de tecnología. Necesitamos saber quién es la persona, llámese Orkid, Sevelat, lo que sea, quién es este Juan Soto, este Juan Soto, no es cierto, tuvo un proyecto, necesitamos catalogar este proyecto, de la misma forma, que sabemos que el Juan Soto produjo ciertos resultados, tales paper, tales print, etcétera, y lo hizo desde esta organización. El que tiene claro cómo nombrar las organizaciones del mundo, cómo catalogar más o menos los proyectos, y las personas, te fijas, genera el ciclo de metadatos. 15, ¡uh! Listo, esto ya, son los cinco, las directrices las pueden ver, están en la web, todo esto entonces lo voy a pasar, porque hemos hecho un esfuerzo, pero te digo, un esfuerzo a nivel de los nodos, nosotros solo cosechamos este tipo de cosas, artículos, tesis de magíster, tesis de doctorado y reportes. ¿En qué se basó esta discusión de hacer esa selección de contenidos? Porque si lo que se quería era incentivizar la producción de Latinoamérica, después encontramos un subconjunto después de un ahorro de recursos para... entiendo, pero ahí Margarita, pues yo no estaba, yo sí que esa parte no, pero sí sé que había mucha discusión sobre la calidad en ese momento, que era, ¿sabes qué? ¿Calidad de los datos? Calidad del producto final, o sea, concentrémonos en tesis de doctorado, tesis de magíster, no las tesis de... y artículos científicos. El report vino por un tema que tenía que ver con informes de ciencia y tecnología, que ahora estamos modificando un poco eso, que daría una larga, pero sí, lo estamos modificando. Pero ese era un temor, o llamémoslo, el deseo más bien de presentar un tema de calidad. Margarita. Sí, simplemente, el final que en el proyecto que ha hecho Paula también estuvo en las discusiones, era tres años del proyecto y en cada reunión el tema volvía. ¿Sí? O sea, por más que uno de cierto está ficheado, no. Creo que en uno de los temas más difíciles por la representación que cada país quiere tener. Recordemos que el concepto, y creo que así seguimos, ¿cierto? Era una red que recupera documentos científicos. ¿Sí? Entonces, pues, indudablemente, cegos doctorales, por ejemplo, es una producción científica, artículos seguramente, pero, por ejemplo, había posiciones como las de Brasil que definitivamente solo artículos deberían recopilar, pero posiciones de otros países, entre esos, creo que lo puedo decir. Sí, ya ha pasado tanto tiempo que ya, ya, y uno cambia de opinión en la vida, así que, afortunadamente. que decía que no se veía representado y se veía incluir los reportes. Entonces, digamos, en esto no necesaria, o sea, había que generar consensos para que los ocho países en ese entonces ya después se incluyó el noveno, pues, podrían meramente estar de acuerdo. Sin embargo, yo me imagino que la discusión después puede estar siguiendo porque obedece, digamos, no, yo supe, yo supe eso y cerré el capítulo. Ah, no, cada nodo, los nodos, o sea, obviamente, Alicia, Alicia en Perú cosecha hasta las patentes, por decirlo, los metadatos de sus patentes, por un tema que no es la producción científica, es la producción de ciencia e innovación, que es un tema de la política científica de Perú y donde se inserta esa infraestructura. Me explico que, o sea, perdón, tengo que hablar, me explico que hay un marco, pero luego, obviamente, cada país tiene su tema metadato, ya se explicó, vamos a ir hacia la nueva versión, va a tener algo de data sites, se están menos mal juntando las cosas, algo, perdón, pueden haber perfiles de aplicación, si miran esto, vamos a ir probablemente a una versión del nombre, y es de esto identifier, y luego, si es ORCID, cuál es ORCID, pero repetible, lo que quiero decir, si la persona, eso es lo que estoy señalando cuando señalaba agnóstico, si su institución, las instituciones de América Latina, quien sea, quiere usar, en Brasil, ORCID, CV LATES, el CV de su institución, lo que vamos a hacer es darle, más bien, un esquema que le está diciendo, usted decide cuál usa o cómo lo usa, eso es el esquema flexibilidad, pero manteniendo avanzar hacia identificadores de este tipo, la parte de proyecto estaba muy ligada a lo que era Horizonte 2020, vamos a ir a un esquema más parecido a DataSite, que es, y aquí, en mi aporte a esto, no, pero opcional, el founder stream que encontramos que falta en DataSite, que es, tú tienes CONICIT, institución que financia, FONDESIT, o el programa específico, muchas veces, la gente quiere saber más el programa específico que la institución, o sea, la STADIT, porque quiero saber FONDESIT, quiero saber BKD, no voy a pararme en esto, pero, esta es la forma en que vamos a pasar acá, de aquí, vamos a pasar acá, Ciencia Abierta, ya se ha hablado, y hay gente que va a hablar, así que me voy a saltar todo esto, lo que sí, creo que Ciencia Abierta es un concepto muy amplio, y correctamente muy amplio, y me parece bien, nosotros, o al menos, la aproximación desde la referencia es pegar un pequeño corte, cuando digo un corte, es donde podemos actuar, y, evidentemente, separar gobierno abierto de Ciencia Abierta, porque hay mucha confusión en este momento, o sea, se está produciendo, y no es que no queramos colaborar, sino diferenciar es que estos son animales diferentes, lo principal sería, primero, dada nuestra tradición, que son nuestras revistas, y que son los datos que soportan y validan los resultados publicados, o sea, fijémonos en el artículo como engarzador para la prioridad de los datos, segundo, lo que estén en los planes de manejo de datos, obvio, y este otro punto que a veces se olvida, que no es y lo otro, sino, si yo no tengo el software y la herramienta ahí para interpretar esos datos, digo el software porque puede ser, no es cierto, una modelación, esto, no estamos hablando el Excel o eso, sino ya algo más complejo, me cuesta si no tengo también esa herramientita si es específica esos datos. Mediante la metadata, vamos, ya estoy terminando, me quedan, si vamos a estar en un nuevo proyecto, es más grande, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que estamos hablando, o sea, no básicamente, es avanzar en algo muy conservador que son tener, y vamos a ser pilotos con los repositorios de la universidad, etc., tener un sistema de estadísticas distribuido. Va a ser una mezcla de PeeWee con Suchi Lite, no nos va a dar al Metrix, sobre eso construiremos, pero pareciera que es importante concentrarse en esa parte y el tema de enriquecimiento. El objetivo es un piloto, va a ser de 30 meses, y con esto ya estoy cerrando, sí, me quedan dos, ¿qué se ve para adelante? Ya vieron más o menos el dibujo de dónde van los metadatos, cómo vamos a trazar los bloques que estamos colocando, obviamente no vamos a construir todos los repositorios o cosas así, sino estos son bienes públicos que uno dice, me tomo de estas directrices, las adapto, pero así vamos a avanzar al menos en los próximos tres años y eso es un cierto nivel de seguridad obviamente para las instituciones que quieren comenzar este camino, puede que haya precisiones, pero saber, como se dice en mi país, dónde va el bus, dónde va la micro, sin definir el detalle. Sí hay un tema en la referencia de seguir profundizando mecanismos de institucionalización, que sería largo explicar, pero es un tema bastante relevante, los pilotos, data site, comunicación. Hay deseos o críticas a mi gestión, no sé cómo se llama así, de fortalecer elementos de comunicación tanto hacia el mundo político como hacia las universidades. ¿Cómo? Lo vamos a discutir, hacer un plan, pero efectivamente una de las cosas es tener y establecer también canales, hasta el momento no solo a través de los nodos, sino algunos canales de información más directos de qué está pasando, se está tomando tal directriz, se está haciendo esto con las comunidades. Licencias, recomendar evidentemente también algunos tipos de licencia. Yo diría que eso es mi presentación. Les sugiero que vean esta URL, no tiene que ver con lo que hago, pero es una declaración, yo creo, una de las declaraciones más importantes que han salido en América Latina el último mes, que es de los consorcios que adquieren información científica sobre buenas prácticas, posibilidades de negociaciones conjuntas, niveles de qué se piensa en los APC, etc. Esto puede marcar mucho más, puede ser muy clave para el futuro porque es una posición, la primera vez que es una posición de América Latina clarísimamente en contra de, por parte de estos consorcios, en contra de la política de Max Planck de hacer el flip. Y es potentísima porque hasta el momento no había salido por parte de gobiernos o al menos tres gobiernos, cuatro, o cuatro instituciones, cuatro gobiernos, una declaración tan clara de crítica a la iniciativa de Max Planck como ha salido desde América Latina. Se los recomiendo. Voy a terminar con este chiste, en eso estamos. Creo que me representa, por primera vez lo queremos inventar todo de nuevo, pero es, hay 14 estándares competitivos, en el vehículo necesitamos desarrollar un estándar universal que cubre todos los casos de uso, situación, tenemos 15 estándares. esa es la idea que estamos comentando, disculpen el tiempo, estoy justo, logré, más o menos, dos minutos, perdonen el acelere, pero era arte información y espero que les dé una idea de más o menos con todas las dudas que uno tiene, donde, no dudas, pero los caminos a veces no son estrictamente lineales, hacia dónde estamos un poco caminando exacto, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas. Ayer Eloy habló del sistema de estadísticas que están desarrollando en Niño, tiene algo que ver con también lo que ustedes quieren implementar o cómo piensan ustedes desarrollar ese nuevo servicio de sistema de estadísticas que se pueda utilizar en todas las instituciones miembros con un proyecto o con el mismo equipo de trabajo de la referencia, ¿cómo avanzan ustedes en esos proyectos específicos? A ver, la respuesta es por las dos cosas, con algunas cuestiones nuestras, algunos temas nuestros, Lautaro, o sea, ya teníamos ya visto un poco este tema, que teníamos que atacar el tema de estadística a nivel básico y justo se montó, por así decirlo, y vino como como uno dice anillo al dedo, que estaba este proyecto y uno de los temas que se vio para hacer un piloto con América Latina era partir de nuevo de un nivel pareciera tan simple como tener lo que ellos van a construir para estadística en Europa, tratar de implementarlo acá. Esa es la respuesta en las dos vías. El cómo vamos a empezar en el 2018 a hacer la ingeniería fina, cuando dice ingeniería fina, ahora, te puedo adelantar, igual uno dice la ingeniería fina, pero es, tenemos que diseñar, en este momento no está el dashboard que te muestra, por lo tanto, te tira un JSON, que la verdad si era una universidad, pero, hay ya dos APIs, hay una para para DSpace, que en el fondo empieza a disparar todos los eventos a servidor PeeWix, probablemente, que se va a modificar porque es código abierto, con la misma lista de robots para sacarlo, y luego, eso va a un dashboard que te permite ver, bueno, esto partió en tal parte, el pedido vino para allá, llegó, pasó, o sea, hacer un poco el camino, o intentar rastrear un poco el camino, para llegar a lo que uno quiere, que es, sí, hizo clic y el download del PDF salió, pero eso, además, tenemos que normalizarlo, estoy hablando de algo que yo no voy a hacer, así que si me empiezas a preguntar cómo, no tengo idea, eso tenemos que normalizarlo, con el protocolo Suchi Lite, que son los de counter, pero una versión más light, realmente, y eso, yo creo que vamos a estar diseñándolo el 2018, y empezando a mitad del próximo año, ok, estoy especulando, no lo tomen, si se está grabando, no tomen esto como ninguna, pero, comenzar ahí, uno o dos repositorios en cada país, a ver, vamos viendo, da, suma, esa es la fórmula que vamos a usar, una opción que presentaste a futuro, la limización del aspecto completo, ¿cómo lo piensan implementar? Porque digamos que la referencia ni los nodos alojan los documentos. no, no, esto es una potencialidad tecnológica, nosotros no lo vamos a implementar, o sea, lo digo así, la referencia no va a realizar preservación, en este momento, es un tema complejo, no solo es complejo, sino que requiere, lo que sí, es que, como digo, esto fue un tema, un interés de IBIC, por lo tanto, hubo una parte, porque IBIC deseaba agregar, búsqueda a texto completo, no solo sobre los metadatos, sino también en algunos casos, pero el PDF, o el objeto digital, sigue en la universidad, eso es lo que entiendo del proyecto, o sea, no lo va, es solamente por un mejoramiento, y el tema de preservación, como digo, o sea, tenemos la potencia tecnológica, pero puede que algunos países lo hagan, otros no, pero va a residir al interno del país cómo se establece la política de preservación. No, en el sentido de generar servicios de base, valor agregado a la referencia. Siempre hay un equipo, sí, te entiendo, pero, y es buen punto, pero en este momento, como, es como esos temas, dejémoslo en el país, digamos, ya, ya, además, yo no sé, o sea, la referencia al equipo central, no alcanzamos a ser dos personas tiempo completo, o sea, digo, porque a veces, como que, cuando digo, el equipo de ingeniería, somos, somos dos, no alcanzamos la, estamos casi, cuando estamos full con los proyectos, casi dos personas, tiempo completo, o sea, un equipo muy pequeño, que tenemos gran apoyo de todos, obviamente, si no, no lo podríamos hacer, pero, no es un team de ingenieros, que va, preferimos pruebas de concepto, piloto, funciona, tiene exócito, desarrollo rápido, lo quiere alguien, se transfiere, funciona, vamos a agradecer entonces a Alberto, por excelente presentación, muchas gracias, a esto es un pequeño detalle, muy bien, gracias. Gracias. Gracias.